Hola, espero que estén muy bien y hoy nos vamos a preparar un rico cóctel frozen llamado chocolate golden y para ello vamos a utilizar una cucharada de café instantáneo 150 gramos de fresas congeladas, 200 mililitros de leche entera, en este caso ustedes pueden usar la leche que ustedes deseen, 100 mililitros de un licor de cacao o de chocolate, 100 mililitros de hielo picado o de cubitos de hielo, dos cucharadas de azúcar y una cucharadita de canela en polvo, así es que allá que vamos. Y bien, en un recipiente o en el vaso y en la licuadora agregamos la leche, los 200 mililitros y también pues los 100 mililitros de licor de chocolate. Listo. Y que se va. Esto por acá que no nos moleste. Agregamos el café, también la canela, el azúcar, los hielos y por último pues las fresas y esto simplemente lo vamos a triturar pues muy bien, así que a ver que nos vamos. Vamos para allá. Y listo, ahora sí vamos a servirlo. Y ahora lo vamos a servir en un vaso largo o en una copa, pero antes lo vamos a ribetear. En este paso si ustedes lo quieren hacer lo hacen, si no pues no, simplemente es para la presentación. Así que le vamos a colocar un poco de sirope de chocolate así en el fondo y luego pues a los lados del vaso, para que se vea pues chulillo, ¿no? Ahí, ¿se ven? Y ahora pues simplemente pues lo vamos a servir. Así es que allá que se va. No pongan como nos quedó. Bien frozen, frozen. Buah. Qué pimentaza que tiene esto. Buah. Y ahora sí vamos a servirlo. Y tenemos listo nuestro chocolate golden. La verdad que es una bebida muy fácil de preparar y con una pimentaza y un sabor riquísimo. Bueno, vamos a decorarlo en esta ocasión con un heladito de chocolate blanco así por encimita. A ver que no se nos derrame. Y ya no pues limpiamos. ¿Qué le vamos a hacer? Y listo. Así es que bueno, espero que les guste, que lo prueben. Un saludo y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!